1, 2, 3, un pasito pa'lante María, 1, 2, 3, un pasito pa' atrás 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 ¡Veja! 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¡Cada el tere es loco! Cada tere es loco She's the one that always turned me on Sexy angel falling forever She's the one that always drives me wild In her arms I'm trying forever She's Maria, la de con perrilla Ella es monero si te quieres un mora She's Maria, la de con perrilla Que no sepa ver es que se te deco pera Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria A de con pera Un, dos, tres, Maria Cuasito pa'lante, Maria María, dos, tres, un pasito pa'lante Ero, lo, ere, lo, ere, lo, ere lo, ere lo ahi Ero, lo, ere, lo, ere lo, ere lo, cara pere loco Maria es, an angel in these eyes We find love, love and devotion Search for a sexual base to hide That she comes, oh, my emotion She is Maria, la de con perria Y no es monero, si la quiero sonara She is Maria, ya no que me ría Pero siempre a ver es que te te de con perra Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María Un, dos, tres, un pasito pa'lante I want to make you mad Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Maria, Maria Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante Un pasito pa' atrás ¡Wimpa! ¡Wimpa! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un pasito pa' la temaría Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres ¡Wimpa! Un, dos, tres Un, dos, tres She's Maria De compañía En juez monero Si te quieres un mora She's Maria La pequeña ría Y se va a ver Es que se te decoderá ¡Wimpa! Un, dos, tres Un pasito pa' la temaría Un, dos, tres Un pasito pa' atrás ¡A de cuenta de verá! Un, dos, tres María Un pasito pa' la temaría A de cuenta de verá Un, dos, tres Un pasito pa' la temaría Un, dos, tres, un vasito pa' atrás ¡Vuelva!